Los centros económicos, por ejemplo, el último centro económico que hicimos fue en el 2009. Los centros económicos se hacen cada cinco años. Y es un barrido exhaustivo en donde podemos identificar todas las unidades económicas que existen manzana por manzana. Entonces, saber cómo se está dando esa dinámica de altas y bajas de establecimientos, necesitamos hacer un operativo más o menos con esas características, un barrido completo. No lo estamos haciendo así. Solamente estamos llevando a cabo impuestas económicas para medir otro tipo de variables. No precisamente el cierre de unidades económicas con motivo de la delincuencia. Señor, el día de mañana va a dar una conferencia. A las 11 de la mañana, parece. ¿Qué temas o qué puntos va a tratar en referencia a la población? Sí, mira, el nombre de nuestra conferencia le hemos denominado Información Estadística. Por aquí traigo el nombre. Herramienta para el éxito de tu negocio. ¿Por qué? Porque es información muy valiosa para que los empresarios visualicen en dónde se encuentran las oportunidades de inversión. En ese tenor vamos a compartir con ellos un panorama acerca de cómo se está comportando la actividad económica en Guerrero, en Acapulco. Su vinculación con otro fenómeno social que no podemos disociar, como es la migración. Como es la misma delincuencia. Y desde luego, las características del mercado laboral. Entonces, es información muy valiosa para los participantes. Además de presentar ese panorama de cómo se comporta la actividad económica aquí en Guerrero y en Acapulco, les vamos a compartir en tiempo real, en internet, el manejo de una herramienta que se llama DENUE, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Y también les vamos a compartir en tiempo real, en internet, el estudio de una serie de herramientas que tienen que ver con el comportamiento de los precios. Entonces, son herramientas muy valiosas que todos los empresarios, todos los emprendedores deben de conocer y tener al alcance para tomar las mejores decisiones en el mercado y crear desde luego los empleos que tanto se necesitan. Muchísimas gracias. Gracias.